hola chicas y chicos bienvenidos sean todos de nuevo al rincón de roxy hoy le voy a traer una nueva propuesta miren qué belleza se hace sumamente rápido este es el arete sol miren qué chulo es también montado sobre un aro como le expliqué le he explicado anteriormente sobre los aros cuando vamos a trabajar sobre los aros podemos hacerles miles de cosas podemos usar aros pequeñitos medianos grandes y podemos hacer miles de cosas y todas las técnicas son son repetitivas todos los pasos son repetidos entonces bienvenidas sean todas las nuevas suscriptoras chicas hola a todas las chicas de la comunidad un beso y un abrazo muy fuerte para ustedes sigan nuestras redes sigan nuestro nuestro rincón de roxy y los materiales que vamos a utilizar van a ser muy 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 pocos materiales que vamos a utilizar para hacer esta belleza este arete llamado sol bueno yo le puse sol miren qué lindo no pesan absolutamente nada si quieren le pueden poner un topo en vez de una una de una base presión yo le puse una base presión porque me gusta más usarla así entonces los materiales que vamos a utilizar para elaborar este arete el arete sol vamos a utilizar mosasilla de la número 11 de la número 8 esa es la mosasilla que vamos a utilizar vamos a utilizar mosasilla número 11 y cristales número 4 del color de su preferencia recuerden siempre trabajar con los colores de su preferencia vamos a usar este aro miren qué pequeñito es tiene aproximadamente 13 milímetros miren en laminado vamos a utilizar la aguja e hilo también vamos a utilizar el pegamento de 16.000 es para para empezar vamos a hacer primero esta primera parte yo aquí no le voy a dar la cantidad la cantidad exacta de hilo porque vamos a utilizar varios o sea vamos a utilizar muchas veces hilo porque se lleva bastante hilo trabajar con este porque también tenemos que hacer esta parte también esta parte de la técnica el ladrillo también la vamos a hacer por separado entonces lo primero que vamos a hacer vamos a insertar una una yela de hilo en nuestra aguja para empezar a hacer esta parte entonces ya yo tengo mi hilo insertado siempre le he dicho entramos el hilo sobre el aro y vamos a hacer un nudo bien apretadito en la primera parte otro rito siempre apretando bien para que nuestro hilo no se nos mueva y no trabajo y el trabajo quede perfecto aquí lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar hasta que coloquemos nuestras dos primeras mosasillas del número 8 entonces vamos a tomar nuestras dos primeras mosasillas de la número 8 vamos a hacer esto vamos a pasar porque que vamos a trabajar no dentro del aro vamos a trabajar fuera del aro pasamos las primeras mosasillas estoy haciendo todo lo posible para que para que ustedes lo puedan ver ya que en esta en esta técnica se usan mucho las manos ahora estoy aquí medio donde sale mi hilo yo me voy a pasar otra vez aquí para asegurar para asegurar mis dos mosasillas que acabo de poner ven paso otra vez por el aro y voy a subir hacia voy a subir a la mosasilla voy a entrar dentro de la mosasilla ven dentro de la mosasilla y aquí voy a halar halar así haciendo un poco de presión entonces ahora ese exceso de hilo que tenemos ahí si lo vamos a cortar pero me voy a asegurar primero de poner mi otra mosasilla ahora nuestra siguiente secuencia es tomar una mosasilla pasarla que quede arriba del aro y pasar por dentro de la mosasilla salamos jalamos y aseguramos listo ven que fácil entonces yo voy a cortar con mi tijera mi seso de hilo ese ching lo que podemos hacer es quemarlo con la encendedora aquí seguimos hablando para que se firme y este paso este paso miren como ustedes pueden verlo este paso que está aquí miren lo vamos a repetir dos veces dos veces vamos a repetirlo como os decía el número 8 entonces vamos a tomar otra mosasilla y vamos a seguir haciendo lo mismo apretando siempre apretando estos pasos todos se repiten ahora yo voy a adelantar un poco el paso y nos vemos aquí cuando ya haya estado poniendo todas las mosasillas bien chicas como ustedes pueden ver miren ya adelanté un poco el paso aquí solamente me cuesta colocar una sola mosasilla miren una sola por el espacio miren podemos calcular por el espacio que me sobra lo pueden ver empezamos a colocar la última mosasilla que no hace falta colocamos la última mosasilla subimos por ella hacemos esto miren la última mosasilla acabamos de colocar entonces vamos a ver miren entramos en esta en la que tenemos de frente para cerrarla miren miren entramos por ella otra vez así reforzamos miren miren entramos otra vez miren y nos vamos a dirigir a la que está de lado de este lado miren 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 entonces salamos nuestro hilo y apretamos recuerden aquí voy a hacer un pequeño remate miren por el hilo aquí vamos a trabajar sobre el hilo yo voy a hacer un pequeño remático aquí porque siempre me gusta asegurarles mi trabajo por si hay que debaratar en una parte que no se debarate el trabajo por completo ven como esta listo esta es nuestra primera parte la segunda parte va a ser otra vez vamos a hacer otra línea de mozacilla número 8 y vamos a trabajar sobre nuestro hilo que acabamos de poner que acabamos de terminar miren ustedes ven ese hilo que está ahí miren miren de aquí sale nuestro hilo ven donde sale nuestro hilo justamente aquí aquí vamos a pasar con dos mozacillas ahora pueden ver dos mozacillas acomodando siempre nuestras mozacillas donde le pequeños toquecitos con nuestras uñas con nuestros dedos la acomodamos y subimos a la mozacilla ven si gustan pueden hacerla como se hacía número 11 también también lo pueden hacer entero en cristal miren miren ahora nuestra secuencia la otra secuencia es la misma miren así otra mozacilla pasamos con nuestro hilo y así mismo vamos a hacer con los cristales entonces ahora yo voy a adelantar hasta tenerla toda por completo hasta aquí bien chicas miren aquí ya he adelantado un poco me cuesta solamente me falta solamente colocar la última mozacilla y vamos a hacer lo mismo saliendo de la mozacilla todos los pasos se repiten desde el principio hasta el final que terminamos pasamos por esa como le dije anteriormente así y subimos en la que está aquí y vamos a hacer un pequeño remate como siempre le dije para si tenemos que para llegar a dar nuestro trabajo este no hay que llegar a darlo por completo entonces ahora vamos a trabajar con los cristales con los cristales 4 también si gustan pueden ponerle cristales número 2 o número 3 también y vamos a hacer la misma lo mismo paso en vez de entrar en esta primera como son cristales son mucho más grandes miren aquí tomamos los cristales me disculpo porque no estaba viendo no se ve en la cámara miren tomamos los cristales en vez de entrar en esta en esta que les estaba diciendo aquí vamos a entrar en esta ven vamos a entrar en esta y hacemos esto subimos al cristal apretamos un poquito sin halar mucho para que nuestro hilo no se rasgue y se rompa ahora en esta que está aquí en esta continuidad desde aquí entonces si vamos a entrar en nuestro próximo cristal siempre recuerden empezamos con 2 terminamos en 1 vamos a hacerlo otra vez para que lo puedan ver un momento nuestro próximo cristal que vamos a colocar va a ser en este aquí ven y subimos jalamos lo hacemos de nuevo ven es muy fácil esa técnica es muy fácil y muy divertida de hacer ahora yo voy a adelantar un el paso y esta vuelta la vamos a hacer la vamos a repetir dos veces dos veces miren la vamos a repetir dos veces ven como están dos veces la vamos a repetir miren chicas yo acabo de colocar mi último cristal y es como le dije desde el principio hasta el final estoy colocando mi último cristal aquí entonces yo voy a subir el cristal y voy a hacer lo mismo que hice anteriormente con la mosasilla para cerrar subo el cristal aquí me dirijo a este que está aquí del lado me voy a dirigir a este otra vez y así lo hago es que lo refuerzo un poquito me paso a este y apretamos para que eso quede para que quede firme verdad aquí hacemos lo mismo dando un pequeño remate listo entonces ahora seguimos con la misma secuencia colocando dos cristales tomando nuestra secuencia dos cristales en vez de trabajar en este que nos queda aquí de frente trabajamos en esta parte que nos queda al lado y vamos a hacer lo mismo y esto y esto lo vamos a repetir otra vez este es repetido también este es como le dije al principio un arete muy fácil de hacer y muy divertido porque todas las técnicas se repiten también pueden hacer muchísimas varaciones con esos modelos con esos modelos con esos modelos de arete en vellote circular pueden cambiar en vez de cristales pueden cambiar en vez de mosasilla número 8 perdón pueden trabajar con mosasilla 11 pueden hacer multicolor pueden trabajar solamente con cristales entero entero el arete en cristal que quedaría muy lindo también lo que pueden hacer es hacer una variazón ponerle cristales pequeñitos abajo o sea para empezar vamos a ser creativas por favor chicas ya saben suscríbanse a la página regalenme un like bienvenidas sean todas las nuevas suscriptoras al canal y seguimos con 200 meses de salida yo voy a adelantar un poco para entonces comenzar a trabajar con las mosasillas ven bien chicas miren yo adelanté ya estoy trabajando con las mosasillas número número 8 ya coloqué mi última dos líneas de cristales número número 4 estoy colocando la línea de las mosasillas número 8 vamos a ver por donde ustedes siguen si me han seguido el paso 11 11 siempre recuerden comenzamos con 2 y seguimos con 1 12 aquí vamos síganme nos vemos aquí cuando estamos terminando de dar la última vuelta así así bien chicas miren aquí estoy terminando de colocar la última mosasilla que no hace falta para terminar de dar la vuelta con la mosasilla ya que hemos puesto la última vuelta de cristales número 4 entonces ahora me voy a dirigir a esa mosasilla como les comenté al principio estos pasos son repetidos todos desde que empezamos hasta que terminamos la única parte donde varía es aquí cuando vamos a colocar la última estas últimas cosas y ya se ven vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer lo mismo voy a hacer esto para reforzar mi trabajo y hago un pequeño remate hago un pequeño remate aquí lo vamos a apretar ahora vamos a ponerlo aquí y ahora nuestro patrón va a variar un poco un poquito solamente un poquito chicas recuerden yo lo estoy haciendo con este hilo pero ustedes pueden usar el hilo de su preferencia simplemente estoy usando este para que ustedes puedan ver y puedan ver por donde pasa el hilo con mujeres y todas esas cosas miren este yo lo hice un poquito más despacio apreté muy bien para que los hilos no se vean yo estoy trabajando con este hilo actualmente pero si gustan pueden trabajar también con este hilo con el hilo nylon recuerden que siempre se lo he dicho trabajen con el hilo de su preferencia con el que más le guste trabajar y con ustedes se sientan mucho más cómoda trabajando entonces ahora lo que vamos a hacer nuestra secuencia va a cambiar vamos a tomar una musastilla 8 una 11 y una 8 esta va a ser nuestra secuencia y nos vamos a colocar volvemos volvemos y vamos a trabajar con nuestro hilo sobre nuestro hilo vamos a hacer esto ¿Ven? como queda entonces nos pasamos por la musasilla número 8 tomamos nuestro hilo así así apretamos y ahora nuestra secuencia será una musasilla 11 y una 8 ¿Ven? y vamos a trabajar sobre nuestro hilo ¿Ven? así de esta forma otra vez otra vez una musasilla 11 una 8 pasamos por nuestro hilo subimos a la 11 a la 8 este paso se llama embroidery este paso que estamos haciendo entonces otra 11 y una 8 ahora esto lo vamos a hacer todo el círculo completo hasta terminar y ponerlo aquí entonces yo voy a adelantar un poco voy a adelantar y nos vamos a ver aquí cuando tengamos que poner la última musasilla porque todavía nos falta hacer esta técnica de ladrillo que es la que complementa nuestro arete sol ven chicas miren ya estoy casi terminando de colocar las últimas musasillas y desde terminar de cerrar el área seguimos trabajando colocando las musasillas recuerden chicas este es el momento ya que estamos en casita muchas y la y que pena que la que no esté también que trate de cuidarse como estamos todas en esta situación por el bienestar del país y por el bienestar también de la nuestra familia si no tienen que salir de casa no salgan por favor no salgan miren chicas aquí yo terminé de colocar mi última musasilla de la número 8 entonces para cerrar aquí ven donde sale nuestro hilo yo voy a tomar una musasilla de la número 11 miren voy a tomar una musasilla de la número 11 y voy a hacer esto me voy a pasar por la número 8 que tengo de frente que tengo de lado o de frente me voy a pasar en la que está abajo y voy a hacer eso y voy a apretar miren ahí cerré me pasa en la que está debajo así hacia arriba siempre como le dije siempre apretando para que su trabajo le quede firme y le quede bonito miren este es un poco un poco flojo porque no lo apreté miren aquí voy a hacer un pequeño remate otra vez ahora yo me voy a dirigir hacia otra voy a bajar otra vez aquí les estoy enseñando como reforzarlo subo en la otra siguiente hago otro pequeño nudito y ese exceso de hilo lo vamos a cortar verdad ven así apretamos y cortamos y quemamos también ahora ya que nuestra base de nuestro arete sol ya está hecho ahora vamos a hacer esta parte que es la técnica el ladrillo como ustedes pueden verlo muy bien recuerden el tip de la resina cuando terminen de hacer eso le pueden colocar resina perfectamente recuerden que el tip de la resina está en mis en mis videos un día que tal si yo le hago un videito como ustedes pueden buscar los videos le voy a hacer un videito corto como buscar los videos como entrar a la comunidad y como poner los videos más despacio porque algunas personas me han escrito que lo hago muy rápido y que no lo pueden ver yo les voy a enseñar a hacer todo eso claro que si se lo voy a enseñar entonces ahora vamos a hacer esta parte para hacer esto vamos a tomar un cristal o una perla ustedes pueden tener cristal o perla la del número 6 yo voy a tomar aquí yo tengo una hierda de hilo una hierda de hilo no va a dar y es suficiente miren yo voy a tomar un cristal número 6 le voy a dar dos vueltas o tres simplemente es para asegurar mis mozasillas así 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 listo ahora voy a tomar en mi mozasilla voy a tomar 26 mozasillas 26 mozasillas del número 11 aquí tenemos 10 23 6 más y tenemos 26 mozasillas aquí están la voy a dejar aquí para que la puedan contar aquí vamos a dejar aquí un momentito un momentito ven ven 26 mozasillas 26 mozasillas 20 mozasillas la llevamos hasta abajo aquí y vamos a hacer nuestra primera esta es la técnica de ladrillo y lo que yo voy a hacer y lo que yo voy a hacer es se la voy a llevar hasta abajo y voy a tomar una mozasilla vamos a ponerla aquí para que ustedes puedan ver lo que yo voy a hacer lo que yo voy a hacer vamos a echar esto para acá y vamos a acomodarlo para que ustedes puedan ver lo que yo voy a hacer esto es vamos a subir un poquito aquí esto también es prácticamente la técnica para principiantes y lo que yo voy a hacer es aquí están las 26 mozasillas yo tengo una mozasilla en la mano una una y voy a entrarme por esta ven así dejando una de por medio siempre vamos a dejar una de por medio tomando una mozasilla y dejando una de por medio entonces y este es el resultado de la primera mozasilla que hemos colocado quede en forma como de un lacito así que queda ven ahora nuestra otra mozasilla vamos a tomar otra mozasilla y nos vamos a colocar dejando esa y entrando en esta así ven vamos a hacer en forma de una como en forma de una pequeña escalera no lo voy a hablar ahora lo vamos a hablar al final tomo otra mozasilla ven dejando una de por medio dejando esa ok salimos en esa dejamos esta y entramos en la siguiente así ok seguimos la tengo aquí en la mano para que ustedes lo puedan ver entonces sale nuestro hilo sale de esa mozasilla verdad dejamos esta de por medio y entramos en esa y entramos en esa simplemente colocando el dedo para que ya se puedan sostener ven como queda aquí queda queda una en el medio y quedan dos a los lados ven entonces volvemos y hacemos lo mismo mi hilo sale de aquí así dejo esa de por medio y me entro en esta así así y jalo un poquito después al final apretamos volvemos y repetimos y repetimos hasta llegar aquí abajo hasta llegar aquí hasta este extremo entonces vamos yo lo voy a adelantar un poco y nos vemos aquí bien chicas miren ya estoy terminando para colocar mi última moza silla que me hace falta miren así queda al principio miren como queda queda como un poquito no queda muy bien o sea queda como medio rarito entonces miren yo lo que estoy haciendo aquí es aquí floje dos bueno yo lo hago así de mi manera yo floje esto aquí aunque deje el miren miren yo le hice tres vueltas yo floje dos y me quedé con una sola ¿por qué? porque ustedes verán que yo voy a hacer ahora miren aquí estamos de aquí sale mi hilo miren ya estoy terminando de aquí sale mi hilo mi moza silla que dejé por medio y mi moza silla donde voy a entrar toda la miren un momento que se enredó la y voy a la ya es que saqué la pinza de un hilo entonces a mí me gusta siempre hacerle un pequeño hilo publicly se puede correr yo le hago siempre un pequeño rematito aquí así hay personas que lo hacen de otra manera me gusta hacerlo así reforzarlo ahí le hago simplemente dos nuditos siempre aunque deje la aunque deje esto aunque deje esto colgando y después se lo quito pero siempre me gusta siempre me gusta tener hacerle como dos pequeños nuditos bueno entonces vamos a seguir ahora nuestro siguiente paso será ya que tengo un reloj de hilo vamos a quitar el zoom lo acomodamos un poco ya que lo hemos apretado y que no se nos vaya a aflojar siempre apretamos porque eso tiene que quedar apretado esa técnica ladrilla ahora vamos a tomar una mucasilla de la número 11 recuerden estamos trabajando con la 11 miren mira dónde sale nuestro hilo es en nuestro hilo este nuestro sobrante es en nuestro hilo principal entonces pasamos por una mucasilla y vamos a rellenar mientras poniendo colocando una mucasilla por cada espacio tomamos otra mucasilla 11 y vamos a poner una mucasilla por cada espacio esta es la técnica de ladrillo esta es esta es una de la técnica también que podemos hacerles miles miles podemos hacer miles de cosas con ella esa técnica también es repetir es repetida o sea los pasos son repetidos todos lo que lo que lo que hacemos con ella y de ahí es que salen las pulseras salen muchísimas dentas ahí les voy a mostrar este pequeño anillo que yo hice hace unos días déjenme mostrar sólo en esta técnica de ladrillo miren aquí dónde está ven miren yo hice este pequeño anillo miren qué lindo en técnica de ladrillo entonces y esto vamos a adelantar lo simplemente le estoy enseñando este viene siendo nuestro segundo paso ven listo salen entonces ahora yo simplemente lo voy a salir ahora no lo voy a voltear le voy a voltear pero iba a decir después se van a confundir entonces ahora yo lo que voy a hacer es tomar otra mucasilla y me devuelvo por la mucasilla que puse pero si yo hago esto me facilita de yo agarrar mi hilo que mi mucasilla quede debajo y que yo vuelve y entre y mi trabajo me queda firme eso es lo que pasa cuando nosotros le damos vuelta y quizás y quizás las espectadoras se pierdan porque bien se le dimos vuelta pero es simplemente cuestión cuestión de práctica que usted también lo practique porque estos pasos son repetidos todos seguimos rellenando colocando una mucasilla aportar espacio hasta que completemos aquí le voy a enseñar porque yo voy a adelantar un poco recuerden trabajar un poco despacio para que su libro no se no se enrede y espero que este vídeo le guste y que aquí te puedan aprender varias técnicas de él porque de una técnica podemos sacarle es sacar provecho sacar provecho y hacer dos y tres técnicas a la misma vez bien lo que estaba contando entonces si ustedes se fijan miren aquí en esta parte yo le voy a enseñar esta parte me la tiene siete mosas silla una dos tres cuatro cinco seis y siete vento le tiene sistemas así ya para que ustedes se puedan guiar entonces yo lo que voy a hacer es que voy a adelantar un poco hasta llegar a tener 6 del 6 en la parte de abajo y 6 en la parte en la parte de arriba entonces vamos a seguir yo lo voy a adelantar espero que ustedes sigan conmigo para que ustedes vean el resultado de este de este hermoso arete sol bien chicas miren aquí yo adelanté un poco siguiendo lo mismo caso si ustedes pueden contar miren aquí yo tengo seis mosas sillas en la parte superior pueden ver 6 mosas silla y en la parte inferior debajo aquí tenemos 6 entonces vamos a poner la última que es en la parte de arriba para llegar a 7 y seguir los pasos y los pasos se repiten todos desde el principio hasta el final esta es la famosa técnica ladrillo o tiene otro nombre pero yo me enseñaron así técnica ladrillo y vamos a seguir esa es la técnica como le dije que pueden hacer de ella pueden aprender muchísimas de muchas voy a hacer muchísimas piezas más aparte de que aparte de esta entonces aquí tenemos 6 verdad pero aquí ya si pueden ver ya tenemos 7 miren aquí tenemos 7 aquí vamos a tenemos 6 debajo aquí tenemos 7 arriba entonces ya vamos a colocar la última número 7 si oyen a mis si los ayúden y le habrá ya están aquí de vacaciones por favor así que discúlpenlos seguimos se oyen ese murmullo por ahí y seguimos hasta terminar entonces aquí como ya tenemos 7 en la parte de arriba y tenemos 7 en la parte inferior en la parte de abajo solamente estamos rellenando espacios así así hacemos esto y hacemos esto y terminamos ven terminamos de hacer es esta hermosa técnica en la técnica de la de ellos espero que le hagan prestado atención y que la puedan realizar entonces ahora yo voy a hacer un pequeño remate aquí miren dentro de su mismo hilo hacemos un pequeño remate de espacio verdad para que nuestro hilo no se enrede entonces pasamos pasamos a la moza silla salimos otra vez y rematamos otra vez eso es para asegurar pasamos otra vez a la moza silla por dentro de la moza silla y salimos a la otra y volvemos y hacemos otro pequeño nudo aquí cortamos y quemamos también si gustan también pueden dejar el hilo y cuando vayamos a colocar esta parte así de esta forma le hacemos pequeñas puntadas yo lo que hice fue pegarla entonces ahora yo voy a cortar ese exceso de hilo que tengo ahí así lo vamos a doblar para que él se tende a estar durito a estar firme verdad entonces para que él me deje manejarlo un poco mejor que lo voy a doblar desde ahora ahora voy a coger voy a tomar voy a tomar mi E6000 le voy a poner en cada extremo un buen poco ese extremo hasta el otro extremo un buen poco de E6000 lo pongo aquí y vamos a tapar nuestro E6000 y voy a hacer esto me voy a colocar entre el cristal las moza sillas y vamos a hacer esto miren miren lo que yo estoy haciendo que no llegue aquí aquí abajo para que no me tape la moza silla número 8 verdad pero que se quede entre los cristales y un poquito de moza silla así y aprieto y a esto lo vamos a dejar reposar recuerden lo que le he dicho del E6000 si lo dejamos reposar tranquilamente él hace su función si lo dejamos trabajar tranquilamente él pega maravillosamente el E6000 así que lo dejamos tranquilo ahí alrededor de 72 o alrededor de 24 o 13 o 5 o 6 horas lo dejamos ahí tranquilito que se quede ahí si gustan también pueden pueden hacer lo que le estaba diciendo con la aguja darle unas pequeñas puntadas también para que él se quede para que tenga mayor también firmeza pero yo lo que hice fue ahora que lo pegué y lo vamos a dejar ahí y este es el resultado bueno también si gustan pueden ponerle esta base esta base laminada pueden ponerle esta también si gustan pueden ponerle de esta base laminada estoy buscando un topo topo donde está vamos a buscar un topo si gustan pueden ponerle un topo como esto pueden ponerle un topo si gustan también todo depende de lo que ustedes le quieran poner o una base de esta todo depende de lo que ustedes le quieran agregar yo lo voy a dejar ahí y le voy a poner esto aquí arriba queda hermoso de verdad que si queda muy bonito vamos a esperar que seque yo le voy a colocar esto ahí arriba para que haga un poquito de presión chicas nos vemos pronto hasta ahora la entrega de amigos de Rosy yo espero que usted le ayude este video espero que les sirva de mucho recuerden que esas técnicas todas se repiten todas son repetidas repetidas todas que una técnica lleva a la otra así y vamos a dejar que seque ahí hasta aquí otra entrega más del rincón de Rosy un beso a todas gracias a todas por seguirme gracias a todas por el apoyo bienvenidas sean las nuevas suscriptoras al canal y nos vemos pronto bye chau